Oh, hola, ¿hay alguien ahí? ¿Cómo es que yo termine en esta situación? ¿Qué es lo que haré? No puedo moverme, mi bolso aún sigue en la escuela. Y por si fuera poco, unos maleantes me confundieron con una chica. Maldición, les dije que te tratasen con cuidado. ¡Oye! ¡No te muevas! ¡No dejaré que escapes! ¡Espera, por favor, tienes que escucharme! El asunto no es contigo. Si obedeces, nada malo te pasará. ¡Déjame hablar, por favor! Mi objetivo es el demonio blanco. Si secuestro a su novia, seguramente volverá a ser el de antes. ¡Es por eso que te pido que me escuches! ¡No soy una chica, soy un chico! ¡Mira mi pecho! ¡No seas tonto! ¿Qué haces? ¿Tienes deseos de morir, niña estúpida? Pero no soy una chica. Una dama jamás debe exponerse de esa manera. Pero aún más importante... ¿Por qué hablas de esa forma tan masculina? Tienes que ser un poco más recatada. Como sea, más te vale no moverte de aquí. Pero yo... No soy un trapito.